¡Escapada! ...con Bob Jungels también, llegando pues hasta la localidad de Sevilla, con esta impresionante plaza de España, este símbolo de la arquitectura regionalista, construido por Aníbal González, uno de los encargos de la exposición iberoamericana de 1929, con esta de ladrillo visto, con algunas aplicaciones de cerámica. Aquí hay un espacio destinado a cada provincia, está rodeado por un pequeño canal, que tiene cuatro puentes, cada uno de los cuales representa a un antiguo reino de España, una de las imágenes más conocidas y más bonitas de esta localidad sevillana. ...loches que pasan, eso siempre es una mala señal para la fuga. ...han echado desde atrás de Marquis, que es un resultado increíble, a los dos franceses, manteniéndose el ritmo, que pocos corredores son capaces. Recordemos que llegan prácticamente ya 200 kilómetros en sus piernas, y a pesar de la entrada de corredores de refresco, como Enric Mas y como Eros Capecchi, se están manteniendo ahí alrededor del minuto de diferencia. Bueno, al final será una etapa bonita también, ¿eh?, en su resolución. La verdad es que es ciclista España. Lo que hemos vivido hoy sería un poco un ejemplo claro de lo que es el Tour. ...etapas relativamente tranquilas en el pelotón y a 20 kilómetros de meta o 25, dependiendo qué circunstancias estén en esa parte final de la etapa, pues ya altísima velocidad. Y luego el Tour tiene su liga, una subidita de un kilómetro y pico, no de grandes porcentajes, pero sí lo suficiente que ante la velocidad que toma el pelotón, a lo mejor alguno decida probar fortuna en la parte final. Luego, ese callejeo en Tomares le puede permitir a un corredor que, con un poquito de ventaja, da un disgusto al pelotón. Ahí se le da un golpe en la mía, en la Tomás de Guén, tal vez algún calambre ante un día de tanto calor. Se está llevando al límite el italiano, que está rodando con una fuerza impresionante ahí, fíjense, agarrando los brazos ahí del marillar, buscando una posición más aerodinámica posible. 46 segundos, se está acercando poquito a poco, pero vaya pulso, que le está echando al grupo. El corredor italiano del conjunto BMC, recordemos que estos dos equipos, tanto BMC como la Antequera, hay un puerto de esa punto. Hasta el puente de Triana, ahí dejando a la derecha la maestranza, hasta la zona del río, el puente de Triana. El barrio de Triana, ahí a la izquierda. Ahí vemos la imagen de la catedral. de Santa María, conocida por su enorme tamaño, la catedral católica más grande del mundo. Y el tercer tiempo cristiano, desde San Pedro. Ahí vemos cómo ha soltado. No, pero así los calambres se tocaba, yo creo que va totalmente acalambrado Tomás de Guén. Y como supone, cuando tú, claro, quieres meterle la pierna a las piernas, esa tensión necesaria para ir rápido, y se trata de dejar al italiano irse solo. Y la Giralda, la torre campanario de la catedral, una de las imágenes más grandes del mundo y verdadera joya del gótico, del renacimiento y del barroco. Tiene varias fases esta la catedral, una fase bótica, después otra reclacentista, la barroca, una académica. Y la última fase de esta catedral de construcción fue neogótica. Solía fue la torre más alta del mundo, con 97 metros de altura. Es uno de los iconos sin duda de esta ciudad de Sevilla. Ahí al fondo vemos también la plaza de todos, de la maestranza. Ahí vemos cómo se está metiendo ya dentro de la ciudad el corredor italiano que ha quedado ya en solitario en cabeza de carrera. 12 kilómetros al paso por esta ciudad de Sevilla. Bueno, cosa que ahí le ha venido su montaña. ¿Algún pinchazo de Nutolas Ross? Sí, pues cuidado, ¿eh? Bueno, ya no es un corredor que esté muy muy cerca en la clasificación general. Pero yo era de los corredores que con este final, ya lo he comentado, apuntaba en él como probador de sorprender a los sprinters. Sevilla que entre otros corredores, ¿no? El ciclismo que descubrió la Vuelta a España en 1983. Ahí en los colores del Aqua Blue, la venta a Bascarro también quiere buscar la posición. Ahora es el momento. O sea, a falta de 5 kilómetros de meta tienen que haber echado abajo ya la escapada porque si no van a meterse ya en esa aproximación al repecho, la propia subida. Y ahí sí que el pelotón querrá tenerlo todo controlado. ¿Pero? Sí, Juan Carlos. Nada, simplemente he estado unos cuantos minutos sin poder oíros y lo que quería era confirmar que me recibíais. Y aquí estoy en la puerta trasera para notificar si pasa algo. Uy, la gente ahí haciéndose el selfie. El corredor, el EGEN, que está siendo neutralizado ahora por el grupo. Sí, porque además hay nervios, ¿eh? Ahora tienen la situación controlada, ¿no? Que han 30 segundos y ya solo queda un corredor solo para adelante. Fíjate, los corredores del Emirates, que también están pasando hacia adelante para llevar a... ...Sasha Sabodoro. Corredor... ...italiano, el sprinter del equipo. Hay mucha gente ahora que está progresando hacia adelante y lo que decíamos, no hay que descartar algún ataque. En ese kilómetro 3 y el 2 hay una zona que pica bastante y algún corredor podría también intentar solucionar. Voy a poner el ordenador. En Sevilla, también está pasando hacia adelante. En Sevilla, ¿no? Que ya desde hace años hizo su apuesta por no verse en la ciudad en bicicleta. Hubo mucha gente que protestaba. Pero que ahora es una de las ciudades que... Sin que decir que se haya muerto de éxito de la bicicleta, pero que funciona prácticamente bien el servicio alquiler de bicis. Hay muchísima gente montando en bici y, bueno, ha hecho una ciudad como siempre se persigue, ¿no? Que cuando se ha incorporado la bicicleta en el transporte urbano, se ha vuelto una ciudad más amable en ese aspecto. Ahí vemos este puente del Alamillo, señalado por Santiago Calatrava y terminado en 1992 para permitir el acceso a la isla de La Cartuja, donde tuvo lugar la Expo 92. Puente atirantado de pilón, contrapeso que cruza el río Guadalquivir. Tiene una longitud de 200 metros y está considerado como el primer puente sustentado por cables. La plataforma se equilibra con el peso de la torre inclinada hacia atrás. La altura de 142 metros. Veamos el pelotón que sigue rodando ahí por las calles de Sevilla. Más allá de la lógica, preocupación de Neil Stephens, el director del equipo Orica, por que lo lleve mejor lo posible este final de etapa, su líder Esteban Chávez. Vamos a ver si también esa preocupación que tenía Stephens es por la posibilidad de ganar la etapa con alguien que ya sabe lo que es hacerlo y dos veces una vuelta ciclista a España como Korn Nielsen. Así es, sí, sí, lo comentábamos. Ahí vemos lo que decía Pedro. Ahora se le nota ya la fatiga al proveedor italiano que lleva muchos kilómetros en fuga. Están pasando de nuevo sobre el río Guadalquivir. Recordemos que todo lo que hay en la zona del puente de Trianas es el canal de Alfonso XII, el antiguo cauce del río Guadalquivir. Este es en sí el río que hace en la cañada de las fuentes en la Sierra de Cazorla, en Jaén. Tiene 657 kilómetros desde Cazorla hasta Sanlúcar, donde va a parar al mar. Es el quinto río por longitud de la península ibérica. Y ahí aparecen también los modelos del conjunto Aquablu, empezando a trabajar esa situación de cabeza. Y ahí se mezclan, ¿no? Ahora los equipos de los sprinters y los equipos que quieren estar atentos, por si acaso, en la situación de la carrera. Estamos comenzando la llegada descompleja, se pueden perder unos segundos inocentemente por ir relajado y se mezcla, ¿no? La lucha de los equipos de los sprinters con los de la general. Markel. El conjunto de los franceses de kilómetros tan solo para el final de la etapa. Mátate, pero esta avenida es matado. Matado. Todavía si hubiese sido otro tipo de calles, habría tenido una pequeña opción. Pero bueno, yo creo que ahí la organización lo que ha tratado de hacer una llegada lo más limpia posible, evitar riesgos. A veces, si se pueden evitar, es mejor hacerlo en etapas que la probabilidad de una llegada masiva es muy alta, como va a ser así en el día de hoy. No, este ya está entregado ya. Se le ve que ha dado todo lo que tenía y bueno. Casi un poquito más, ¿no? Sí, sí, neutralizado ya unos 100 kilómetros, pero bravo, ¿eh? Bravo para el corredor italiano. Bueno, vemos en toda la gira del Aqua Blue, como Inglaterra Irlandés del punto Aqua Blue. Ahí dejándose caer ya Alessandro Demarcki. Ibslampair saca la cabeza ya al ganador en Grusanne. Y no se ve aún. Sí, ahí está ya, el Bayern verde de Mateo Trentin, ya justo por detrás de Devon Jungels. Bravo, ¿eh? Para Alessandro Demarcki. Le va a intentar ya finalizar lo más cómodo posible. Tanto que el cuerpo, lógicamente, sufre mucho, ¿eh? Cuando vas a intención, es muy diferente, ¿eh? Que se ruedas entre el pelotón, siempre un poquito más cómodo. Ahí, fragmentoso del BNC que va tirando. Para Fran no sería mala llegada, pero yo creo que el chip que hay dentro del equipo es otro ya para... Muy bien, pero creo que ha descomendado de eso, ¿no? De aquel amateur que peleó en el campeonato de España en Salamanca el último año de amateur. La selección cántabra lo intentó mucho en la parte inicial de su carrera, pero ahora ya ha entendido que es otro su papel. Ahí vamos también a los canoteos, como van pasando a Van Astroek a las posiciones de cabeza también para intentar pelear la llegada con este corredor. A partir de aquí ya va, cuando crucen este puente ya la cantidad empieza a ser en suave ascenso y Tomares que está, no sé si enfrente o será que está allá a la izquierda. Como ven, hay un poquito de cerro, esa pequeña subida que la van a tener que afrontar y que posiblemente a lo mejor alguno lo pruebe. Pruebe desarmar a los equipos los sprinters y a ver luego si tienen que culminarlo. A partir de aquí están muy bien organizados, especialmente los que han conseguido en esta Vuelta a España. Buscan la quinta como lo lograron este año en el Giro Italia, en el Tour de Francia. Y hemos visto muy bien lo que es el trabajo de un gregario. A poco se va descolgando después de ese intenso esfuerzo que han tenido que hacer para dejar bien colocados sus compañeros. Está toda esta rotonda, estira muchísimo el pelotón. Lógicamente los últimos 30 desconectando un poquito ya de la lucha de la etapa. Ya no quererse meter en ese apretón que van a tener que afrontar ahora en el ascenso. Aquí poquito a poco se va a volver a tender a recomponer el pelotón. Al menos los primeros 60 posiciones. Hay uno del quickster que ya se descolgaba totalmente. Es de unos 100 kilómetros. Y yo estaba viendo, digo, a Flum le tienen ahí un poquito por libre. A partir de aquí comienza ya la subida. Aquí de atacar nunca es al principio. Ya cuando empiecen a doler las piernas por la velocidad y por la pendiente es el momento de probarlo. Está viendo el diálogo que está progresando. Recordemos que ya no está el diálogo de Boucher. Boucher, Valé, es un podedor que podría espintar, pero también ha ido el porno. No, está cortado, está descolgado. Con las caídas que ha sufrido. No sé, veremos. Veremos cómo plantean este final de etapa. Bueno, cómo se ha vuelto a estirar el grupo ahí buscando ya la pancarta de los últimos 3 kilómetros llegando a esta localidad de Tomares. Una ciudad que se separa solo por el río Guadalquivir. Trentiné, que parece que está bien ahí colocado. Mira, mira la gente de Canotel cómo está teniendo dificultades para mantenerse en esas posiciones de cabeza. Es que esta llegada que pica hacia arriba obliga mucho a los corredores. Liketa extra coge ahora el relevo. Bueno, ahí tienen corredores de momento y de muchísima calidad. Él sería un corredor que ha sido probado. Está picando hacia arriba, camino de la meta Quinto Mares. Estar colocación. Se desbora también. Ahora es que creen que hay una sensación de facilidad ahí en este terreno que casi asusta. Ahí el Hansen parece que está progresando para ver si consigue sorprender. Aunque ahí le cuesta esto. Esto es francamente duro. Mira, ahí se aparta ya y entra Bob Junkers. Se controla perfectamente la situación. Le queda la filipa también a Zapateo Trentin, eh. Ahí va. Por la parte derecha. Es para proteger al mayor verde. Lo tiene controlado. Fíjate ahí, Trentin que ha visto, eh. Que quizá le estaban sacando un poquito de punto y ha gestionado bien este trocito. Y aquí es todo el final de a uno, eh. Este lo tienen controladísimo, eh. Controladísimo. Ahí ya se ha neutralizado ya el corredor del conjunto Sankweb. Fíjate, incluso Morica, eh. Está intentando progresar con Thor Nielsen para ver si puede pelear. Y lo que decíamos, el paso estrecho. Aquí es el descenso. Ha bajado la velocidad, pero si aquí uno hubiese hecho hueco, aquí va uno de la Zana a probarlo. No me extrañaría que fuese Luce. Sí, yo también pensaba en ese nombre. Los corredores le quedan de momento ahí al kilómetro y medio para el final. Bueno, vaya trabajo, está haciendo las juggles, eh. Bueno, pues mira, eh. La marcha Modolo lo podéis descartar, lo acabo de adelantar. Y va a decir que dentro de lo que cabe está bien organizado y está sin lugar a nada más cómodo. Ahora Blind también cao. Bueno, Blind, Modolo, los corredores pues eliminados. Para este sprint final. Y el que no aparece por ahí tampoco es Juan. Al corredor de tribufera. ¿Qué quiere decir? Yo creo que es Luceco, eh. Quiere intentar sorprender. Ahí se aparta Jungels y entra Lafili. Bueno, que bien está controlando, eh, todo este final. Y todo pica para arriba, eh. Suave, pero siempre picando hacia arriba. Lafili está aguantado bien. Ahí los hombres del Bora, eh. También bien colocados. Chaupi está donde atrás. Y ya está buscando su distancia y está empezando a lanzar el sprint. Juliana, Lafili. No quería parar, no sé, que hubiese algún contraataque. Quería dar continuidad al sprint. Mira, aquí hay corte y Alberto Contador me apareció que iba ahí delante, eh. Laifruta bien. Laifruta bien. Laifruta bien. Bueno, pues se ha apartado ya Lafili, así que va a tener que apartar este sprint en solitario. Lafili está trabajando bien y ahí al fondo ya tiene la recta de meta. Lafili está ahí ya. Arranca Mateo Trentin. Se mete Stanaré también en el sprint, pero... Está saliendo con una auténtica flecha al corredor italiano del conjunto. Cuec Estev que va a conseguir el quinto triunfo de etapa. Dominador absoluto, eh. Y aquí lo que decíamos, aquí se va a picar tiempo. Yo creo que Zacharin ha entrado ahí, eh. Me ha parecido que puede perder algún segundo. Pero en principio el resto de corredores de la clasificación general han entrado en el grupo de cabeza. Hemos visto a Arran, hemos visto a Contador, a Frum, a Nibali. No he visto concretamente de la cruz, pero entiendo que debe estar ahí. No sé cómo siguen llegando. En el Giro de Italia hay cinco en la Vuelta Ciclista a España para el conjunto Puig Estev. Bueno, no quería ser menos en la carrera de nuestro país. Y entonces, bueno, Gabiria en el Giro fue un auténtico dominador. En este caso, pues, Trenti lo está haciendo para este equipo de la Vuelta a España. Ha sido muy duro el sprint por estos tres kilómetros finales picando hacia arriba. El Tour de Francia ganó un burgo de una etapa y está siendo el dominador de las llegadas aquí. Crack Anderson, ¿no? Ha sido el... El del Sunway. ¿Es el segundo? El 68. No, no, mira, le mete ahí el... Uy, se ha venido abajo a última hora, ¿eh? No, no, es Bosco, ¿eh? Es Gianni Bosco el que se ha metido al sprint también. Bueno, no. Exhibición, ¿eh? Exhibición. Exhibición. No debemos verlo, larga, ¿eh? O sea, que está recta. Sí, mira, la línea de la cruz va a ir detrás ahí. Ahora ha hecho como al 15 o algo así, pero va a perder unos segundos hoy. Sí, es verdad. Ahí hay el corte. Claro, claro, ahí hay el corte. Hombre, habrá que ver los tres segundos. Ah, bueno, también me van a dar las... Ya, pero desde el primero... Yo creo que hay más de tres segundos, ¿eh? O sea, que si fuera desde el último, probablemente no. Quiere ser desde el último. Ah, perdón, desde el último, sí, sí. Al primero del siguiente grupo. Bueno, pues estaremos pendientes también de este grupito por si le afecta a David de la Cruz o algún otro corredor de la clasificación general. Recordemos que David estaba ahora... Sí, Chávez es el último, ¿eh? Chávez es el último. Es decir que Zachary y David de la Cruz son los que vienen en este segundo grupo con respecto a los que han conseguido entrar con el tiempo del vencedor. La localidad de Tomares que ha acogido por primera vez el final, un final de etapa de la Vuelta Tigrista a España. La ciudad... Me comentan que aquí en la Vuelta a España no está la norma, está de los tres segundos, que se pone la Vuelta a Suiza. Y el grupo también, sí, sí, que es una de esas normas que está en el estudio. El del tour se aplicó claramente. La victoria en Tomares, en la provincia de Sevilla. Yo quito luego con la ANPAES en esa segunda etapa y con Juliana Lapidito, Sorrede de Catí, que asoman las cinco victorias que he comentado. Bueno, vamos a poner el punto final aquí en la 1, recordando esta imagen icónica también de toda esta zona, la zona sur-oeste de esta localidad de Tomares, cerquita también de Sevilla. Mateo Trentin, Gianni Moscon y Crack Andersen, los tres primeros en esta etapa de hoy, mantiene el liderato Chris Froome. Y recuerden, mañana no se lo pierdan, mañana y pasado, después del telediario, mañana desde las tres menos cuarto en Teledeporte y el domingo, etapa completa, camino de Sierra Nevada, y en la 1, después de las 4 de la tarde, las dos finales aquí en Andalucía, en Alto, en la Sierra de la Pandera. Las marismas del Guadalquivir, camino del Coto de Doñana. Esta general de la Vuelta Ticlista a España, pues con la enorme alegría, como no puede ser de otra manera, del...